En mi modo a todos gente que les estáis, soy MrCloro10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys El día de hoy gente vamos a ir a por una victoria en el desafío de Aloy Un desafío que ha salido nuevo hace 3 días y creo que estoy empezando bastante tarde porque hay desafíos que cuestan bastante conseguir Bueno, estaréis viendo los desafíos en pantalla ahora mismo y básicamente lo que hay que hacer es ganar 3 partidas en el modo de juego de Aloy Tenemos que llevar el pingüino 60 segundos, tenemos que clasificarnos en una ronda con un pingüino en la mano Recibir impactos con rinocerontes Y los desafíos de la derecha son los más difíciles que es conseguir un total de 75, 400 y 2000 botes de lumbre o no sé cómo se llama Son como una especie de objetos que están por el mapa El día de hoy gente vamos a empezar el desafío, esta tarde seguramente haré un streaming consiguiendo pues los desafíos estos Y jugando un poquito a este desafío de Aloy Y nada gente, dejar un like que se agradece mucho, vamos a por la victoria y vamos allá Vale gente, primera prueba, puertas del éxito, vamos allá Seguramente en el vídeo de hoy, vale, no voy a hacer desafíos difíciles como el del pingüino y tal porque ya lo he intentado una vez Ahora mismo, en la partida de antes y... ¿Vale bien? Nah, no te puedo creer tío, me cago en todo, casco de desafío Seguramente eso lo consigamos en directo porque, uff, me parece demasiado complicado hacerlo del pingüino Y aparte sacarlo en el vídeo, la verdad, hacernos la primera victoria, así que vamos a ir tranquilamente A ver Voy a pasar de los pingüinos De momento Tú, 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 ok, perfecto Esto por aquí, ah, hay más pingüinos por aquí Hostia, a lo mejor, si hay un pingüino de aquí Sale más rentable a lo mejor A ver Vale, bien, de momento chill Vale Vale, bien Que no me vea, que no vea nadie Ojito, eh Soy, soy invisible, no me ve nadie Soy invisible, soy invisible Soy invisible No me está viendo nadie No me está viendo nadie con un pingüino No me está viendo nadie No me ven, no me ven No me ven, soy invisible Soy completamente invisible Vale, vale, vale Vamos ¿Dónde puedo creer? ¡Oh, he llegado con el pingüino, creo! ¿He llegado con el pingüino? Yo creo que sí O sea, por favor, eh Como no me lo haya contado eso Madre mía Eh, no sé Voy a la oficina del videojuego Y las que... Eh, vale, bien, gente Primera, primera pasada Vamos a la segunda, vamos Ahora sí que me voy a olvidar de los pingüinos Vamos a intentar ganar la partida Voy a pillar un poco de los botes estos verdes Pero, uf, me parece una locura Dos mil botes de estos, eh Me parece una locura O sea, tienes que estar viciando como mínimo dos días a saco Vale, esto por aquí Parece ser que el respawn de las cosas estas siempre es el mismo No, no sé Porque antes jugaba otra vez esta partida O sea, esta ronda Y creo que era lo mismo Vale, bien Mierda Vale, esto por aquí Perfecto Pam, 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 pam Vamos a ir a por el de la derecha Este de aquí Lo pillamos Eh, vale Vamos a esquivar todo esto Vamos a pasar ya a chilling Este... Eh, ese no lo pilla Vale Vamos a ir por el lado Por el lado hay más, ¿no parece? Sí, sí, sí Por el lado hay más Sí, por aquí Es más, lento te la juegas a no clasificar Pero para el desafío Yo creo que sale rentable Esto por aquí Esto por aquí Pillamos este Perfecto Voy a pillar este de aquí Voy a pillar este de aquí Y perfecto Ya lo tenemos Vale Estamos en la siguiente prueba, gente Ah, mira Vamos a pillar este Ya que está aquí Perfecto Vamos a la tercera prueba Perfecto Siguiente prueba Eh, rinoceronte Rinoceronte se iba a decir ¿Sabes? Como en todas las pruebas Hay rinoceronte Madre mía Estoy loco Eh, subirse por las paredes Solo con ventiladores Ostras, qué guapo, ¿no? O sea, yo creo que es el mejor evento Este que han sacado en Fall Guys Eh, vamos Desde siempre, eh Sin duda O sea, es un evento En el cual modifican los mapas Hay cosas para conseguir por el mapa Está guapísimo, tío Esto por aquí Perfecto Subimos por aquí Subimos por aquí Ahora aquí Subimos aquí Y ahora ya pues Voy a pillar estos dos Porque habíamos bastante sobrados de tiempo Esto por aquí Perfecto Y listo Y podemos pillar todo Yo creo, ¿no? Pillamos este Pillamos este 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 Incluso este de aquí Bueno, a ver Que raro, por favor Si imagináis que no me da tiempo Bueno, vamos a entrar ya Porque no me la quiero jugar Perfecto Yo creo que la clave de De este modo Realmente es Eh O sea, realmente la clave No, no espía el pingüino Ahora Porque ahora ya Como estamos en la Bueno, casi en la En la última prueba Eh Si lo pillas el pingüino Estás descalificado ya O sea, ha perdido Yo creo que Pillarlo en primera ronda Segunda ronda Como muy tarde Si no Es que pierdes Que flipa Vamos por aquí Perfecto Me da miedo Me da miedo subirme ahí Darle a eso La verdad Eh, porque no me ha Impulsado No entiendo Vale, vale Esto por aquí Esto por aquí Perfecto Cuidado los rinocerontes Vale Pasamos por aquí Chilling Eh Creo que vamos Terceros Porque hay uno Si hay uno Super alante Hay uno Muy, muy, muy Alante Aquí estamos Aquí están todos los pingüinos Que no lo ha pillado nadie ¿Sabes? Vale Esto por aquí Esto por aquí Bien Pillamos este Voy a pillar este de aquí Ya que estamos Voy a pillar Ya que estamos Unos pocos más ¿Sabes? Todo aquí fuera Voy a pillar este De aquí arriba No sé si he adelantado A todo el mundo Que estaba delante Pero bueno Nah, ese es el primero ¿No? Ese El pingüino Ese Sí Vale Pues Pues ya estaría Terceros Llegamos a la final Y descubriremos Si hemos hecho El desafío Del pingüino En la primera ronda Veremos a ver Veremos a ver Ok, perfecto ¿Qué? ¿Qué? ¿Hay pingüinos? ¿Hay tubos? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, que los pingüinos También rompen el mapa Nah, esto es una locura No entiendo nada Ahora estoy borracho Qué locura ¿No? Los pingüinos rompen El mapa Ok Ok, ok Me parece bien Este es mío Este es mío Hombre, yo Si tengo cosas de estas Por el medio Pues las pillo ¿No? Ya que estamos A ver No voy a decir que no En plan No voy a intentar ganar la partida Pero si podemos pillar Tubos de estos Pues los pillamos Tranquilamente Mira, ahora aquí por ejemplo Hago así ¿Sabes? Y lo pillo Saltamos aquí Y ahora Bueno, esto ha sido un poco troleada ¿Vale? Porque esto ha sido ya más por pillar el tubo ese Que por otra cosa Podríamos haberlo evitado Y no caerme Pero bueno Vale, bien La lata esa me Me ha jodido Que flipas Vale Bueno, no pasa nada Estamos bien todavía No vamos mal Ahora hago así Ahora hago así De aquí ¡Ostras! Vale, ese tío Flipa la cama que va a hacer Flipa, flipa, flipa Flipa Bastante GG's Por ese tío Ha caído justo En el preciso instante Donde me iba a joder más Cuando justo saltó Y no podía rectificar De ninguna forma ¿Sabes? Así uno lo culo La verdad Pues nada Joder Ya está aquí ¿En serio, tío? O sea Me ha hecho eso Para ya estar aquí en el azul Y que se quede gente arriba Really Ok, pingüino Muy bien Ya hemos perdido por tu culpa Muy bien, pingüino Perfecto Muy bien jugado, tío Qué bueno eres, bro Hostia Muy buena, tío No sé Juegas muy bien No te puedo creer Mientras llevas Nos hemos hecho En la primera partida Que juego Bueno, la segunda El desafío este Es lo más complicado Que tenía para hacer Así que GG GG Bueno, gente Pues estamos por aquí Por la final otra vez Vamos a ver si podemos Ganar esta partida A ver si no troleo ahora La verdad es que La partida de antes Yo creo que si no hubiese troleado Yendo a por los tubos verdes En las capas de arriba Podría haberme quedado arriba Me ha dado rabia Vale Vale Ok De aquí paso aquí Perfecto Ojo, es que pillo unos cuantos Mira Este por aquí Y me caigo Vale Por ahí no hay nada Pues nada Pillo este Ya que estamos Voy a pillar solamente Los que seguro Que puedo pillarlo ¿Sabes? Ay Dios El buzo ese Casi me la lío Vale Hay otro tío Por ahí al fondo A ver ¿Qué podemos hacer? Esto por aquí Este tío se piensa Que se puede quedar Con todo eso Pero bueno Yo voy a quedar aquí En medio con algo más Yo creo ¿O qué? Sí Puedo pasarme ahí otra vez Ahora Ni tan mal Esto aquí Esto aquí Ahora Esto Por aquí Ahora esto por aquí ¿Qué hago tío? Aquí mismo Es un poco random esto Estoy viendo Estoy viendo Que se está quedando Bastante random En el mapa Ok Vale Vale Se cae uno Vale Ok Vale Creo que puedo Puedo ganar Con esto Puede ser No sé cuándo Vale Vamos Nos llevamos La victoria En el modo de juego De Aloy Madre mía Ha estado justo Ha estado justito Ha estado justito Pero bueno Nos llevamos la victoria A la segunda A la vencida La primera no hemos podido La segunda Así que nada gente Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Dejar un like Que se agradece mucho Y hoy estaré jugando Un poquito al mapa Este Bueno al modo de juego Este de Aloy Y nada Nos vemos por Twitch ¿Vale? Por allá Así que nada gente Nos vemos Chao chao Adiós Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!